de alegrarnos por que él siga creciendo en su carrera musical y artística, su carrera profesional. Sin embargo, tampoco podemos dejar de decir que Manuel Cifert ha escrito en la cultura de San Juan páginas que son inolvidables. Creo que de la mano de Manuel Cifert hemos pegado un salto importantísimo en la cultura de San Juan. No podemos olvidar tampoco que la apertura, por ejemplo, del Teatro del Bicentenario se hizo también de la mano de una orquesta sinfónica que estuvo encabezada por él, no solamente de su rigor artístico y de su nivel, sino también de su calidad de persona. Y esto lo quiero destacar, de su cooperación permanente en todos los proyectos. Hemos estado permanentemente en consulta desde el Ministerio, junto con la Universidad, y la verdad que siempre ha sido un colaborador activo, una persona que hemos creado en conjunto los proyectos con el Ministerio, con el auditorio, con cada uno de los espacios, y en cada uno de los espacios hemos podido trabajar en conjunto. Así que, como digo, y como dijo Virginia, son sentimientos encontrados porque nos alegramos por él, pero también tenemos que decir que este crecimiento realmente estamos muy contentos y a la vez, como decía Virginia, será un espacio difícil de llegar. Le deseamos la mejor de las suertes y vas a estar en cada uno de los rincones de nuestros espacios porque la cultura de San Juan realmente está agradecida de todo el trabajo y de todo lo que nos has dado en cada uno de estos días que has estado acá en San Juan. Gracias por todo.